Una niña de 9 años resultó herida durante un tiroteo ocurrido en la carretera Don Chula Expressway en el suroeste del condado Miami-Dade, así lo informó la policía de carreteras de Florida. De acuerdo con las autoridades, el tiroteo ocurrió en la noche cuando un hombre iba a bordo de su auto con su hija de 9 años en el asiento del pasajero. De acuerdo con el reporte, un Ford Mustang blanco se acercó por el lado del conductor y disparó contra el auto del hombre. Luego el conductor del Mustang se colocó del lado del pasajero y volvió a disparar otras tres veces, hiriendo a la menor. El hombre condujo hasta el Hospital Baptist de Kendal, donde la niña fue atendida y posteriormente transportada al centro de trauma del Kendal Regional, con lesiones que no ponen en peligro su vida.